Los dulces del más allá Tengo miedo, ma. ¿Y si me llevan? No te preocupes, Dedo de Bart. Siempre eres el último. Las cajas de pasitas rancias salen antes que tú, Dedo de Mantequilla. Es decir, Dedo de Bart. Nadie quiere nunca una manzana. Deben temer que haya una navaja de afeitar en mí. Sí, esa es la razón. Podrías sumergirte en caramelo. ¡Oh, huapidú! ¡Questa! ¿A dónde voy? Vas a ir al cielo, papá. ¡Esas puertas aperladas parecen dientes! Los cambios son siempre duros. Bueno, creo que... ¡Aliento de cigarrillo! ¡Ay, qué alegría! Seguimos vivos. Y ahora están en un anaquel alto donde quedarán olvidados. ¡Para siempre! ¿Por qué la Tierra no me lleva? Entiendo, mi amigo. Dulce. Homero, no. No seas tonta, linda. El chocolate no siente nada. ¡No! ¡Dios, no! ¡Papá! Ya no puedo escuchar este horror. Bien, yo me encargo. Gracias. El especial de Pascua de Los Simpsons. Casita del Ror 28. Laer Sorcista. Amazon, un regalo de Homero Simpson. Ya está aquí el primer pasusu de Maggie. Tu padre ordenó esto porque... Oye, ¿por qué ordenaste esto? Creí que era pizza. Ajá. Lo devolveré mañana. Esta noche tenemos una fiesta. Y llegamos antes. Y dejé mi cara en tu toalla de manos. Descuida, Maggie. Mientras mami y papi se divierten abajo, tú estarás aquí en la oscuridad con Pazuzu. Si a Pazuzu ves brillando, ya es hora de dormir. Y demonios hay luchando, En tu mente va a vivir Si Pazuzu está observando Y una luna roja hay Vivirá en tus pesadillas La muerte será el final Dulces sueños, Maggie. No dejes que te muerda Belzebú. Nadie come mi sopa. Tal vez me la lleve a casa conmigo. Maggie, hija, ¿es hora de dormir? Nadie sale con vida. Oh, sus primeras palabras. ¿Alguien las grabó en su teléfono? Ay, tiene ojos rojos. ¡Es un demonio del infierno! También, Soda Marca Libre. ¿En serio? ¡Fiesta fracasada! Gracias. Computadora cerrada. Bueno, al menos aún tenemos licor. ¡Mi sopa! Alguien tiene terribles dos años. ¿Alguien tiene una aventura con su enfermera? Di a... ¡Adultero! 60 grados. Yo... Temo que ese diablillo necesita un exorcismo. Temo que no me enseñaron a hacerlos en Pepperdine. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Ahora voy a traer un capítulo de la casita del terror. Me encanta la casita del terror, te lo juro. Este, pues, este capítulo, de hecho, vi una parte en TikTok y dije, joder, 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 está bueno el capítulo. Tengo que subir un capítulo completo, el capítulo completo, porque a mí me encantó. Y dije, bueno, yo quiero verlo. Porque, o sea, salía Cornela, o ¿cómo? Carnela, o Carmela, o qué sé. Algo así que salía una parodia de una película. De hecho, ahorita lo van a ver, de hecho. El capítulo empieza un poquito interesante. Espero que les esté gustando el capítulo hasta aquí. Porque vamos a seguir viéndolo. Vamos, a ver, ya me llegó la pantalla de Amazon. Si quieres ver el video, ve a verlo en el apartado de comunidad de este canal. O ve a la descripción de este video, ve a mi canal secundario. Hice un review, entre comillas, hice un review de este capítulo, de este monitor que me llegó. No sé qué pasó. Amazon me está enviando las cosas, pero mi cuenta está suspendida. Si quieres saber qué está pasando, ve a la descripción a ver el video que subí ya a mi canal secundario para que vayas a verlo. Así que vamos a seguir viendo el capítulo. Listones de Biblia, perfecto. Ay, bueno, la policía está aquí. ¿Y a qué hora llegará ese exorcista? Es que se ve bien sádica, ¿sabes? Se ve bien sádica, así como está amarrada. Está. March, estaremos bien. Maggie ya aprendió lo que es un círculo. En cuanto se detenga, hay que cambiarle el pañal. Al parecer contiene lava llameante. Ay, tú nunca quieres cambiarle el pañal. ¿Y tú quién eres? En este Springfield solo hay un padre, y es el padre que no sabe hacer un exorcismo. Exorcismo. No sé ni decir exorcismo. Exorcismo, exorcismo. Ay, incontable, bien. Exorcismo, así me sirvió. ¿De dónde carajos sacó un duende? ¿De dónde carajos acaso es un duende, amigo? Primero veamos qué tan poderoso es realmente nuestro demonio. El pollo hace... Bueno, solo hay una solución aquí. ¡Corten las cuerdas! ¿Estás seguro? Si no le confía una niña a un sacerdote católico, ¿a quién entonces? Ay, puede volar. Está muy exorcizada. Se parece al exorcismo. Ay, esto ya me está dando miedo. Por el poder de Cristo, vete de aquí, demonio. ¿Solo eso sabe? Bueno, lo digo tres veces. Este tipo es bueno. ¡Vete de aquí, demonio! Yo soy Pazuzu. Demonio del viento del suroeste. A ver, o sea, pides una pizza por Amazon. Amazon, a ver, aparte este capítulo me ofendió, ¿sabes? Porque patrocinó a Amazon cuando Amazon me suspendió la cuenta. No me ha robado mucho dinero hasta el momento porque me mandó una pantalla. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué carajos? Espera, espera. ¿Así que no eres tan poderoso como el viento del sur o el del oeste? Eres patético. Yo antes era muy importante. ¡Búscalo! ¡Vete de aquí, demonio! ¡Gugléalo! Ay, otra vez vuelve a ser la tierna Maggie. Su bebé está salvada. ¿Fan? Gracias, señor Jesucristo. Salvaste una bebé. ¡Fantástico! ¿No va a ser una loca religiosa, o sí? No. ¡Fantástico! Ahora cállense. Azuzu sigue aquí entre nosotros. ¿Pero dónde? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿O ahora se le metió al pequeño demonio? ¿Bart? ¿Bart? ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Este niño tiene el alma más oscura que he visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Síguete metiendo con Bart! ¡Síguete metiendo con Bart! ¡Este niño ni alma tiene! ¡Es peor que trabajar para Davey Schwimmer! ¡Oye, Pazuzu! ¡Ponme cuernos! ¡Ah, pirro! ¡Puede controlar al demonio! ¡No son cuernos! ¡Son chichones! ¡No, no, no! Como que a Bart le pusieron los cuernos a su novia, ¿eh? ¡El venau! ¡El venau! ¡Que no me digan en la esquina! ¡El venau! ¡El venau! ¡Eso a mí me mortifica! ¡El venau! ¡El venau! Bueno, así me evitaré el disgusto de ser jurado ¡Au! ¡Cruela! Es el... ¿Cómo se le dice? La parodia Liza, liza, infeliz está Liza a la guillotina va Ojos por botones cambiarán De hecho, yo por eso vine a ver este capítulo por Cruella, ¿sabes? Porque vi un TikTok Así que... Y se ve interesante A mi novia le encanta a Cruella Te lo juro, me hizo verla casi muchísimas veces Ella la ve todos los años y a mí me hizo verla Y la verdad sí me gustó, ¿para qué les digo que no? ¿Alguien quiere ir a recoger basura al parque? ¿Quieres ir, Maggie? Aún tiene un toque de pasoso Al menos no vomito ¿Maggie? ¿Maggie? ¡Qué bien! Cubrió todo menos el fregadero A veces creo que nací en la familia equivocada Hola, señor gato ¿Con qué estás jugando? Una puerta secreta No tenemos alarmas contra humo Pero esto sí El humo es su propia alarma ¿A dónde lleva? Lleva al mundo de Cruella O Cruella, ¿o cómo era? No, no, bola de nieve regresa ¡Es muy peligroso! A veces las pe... ¿Puede hablar? ¿El pinche gato puede hablar? ¿Y nunca ha hablado de toda su maldito Liguro episodio hasta ahorita? ¿Puedes hablar? Pequeñas puertas llevan a grandes oportunidades ¿Puedes hablar? Así es Durante siglos el gato ha sido símbolo de inteligencia El sabor afer del otro mundo ¡Oh, brilla! Ahí está ¿A dónde fue? Ahí está ¿A dónde fue? Ahí está ¿A dónde fue? Ah, suficiente ¡Otra gato! Es que dice que es muy inteligente Y sigue una luz Así o más obvio Conozcamos a tu otra familia ¿Otra familia? Obviamente el gato que habla ya no es lo más interesante ¡Bird! ¡Guau! Para el intermedio de un show de Halloween Esto es increíble Otro día perfecto El sueño de toda niña Y por eso lo silenciaron ¿Sabes? ¿Ya quieres tocar con nosotros? ¿Les gusta el jazz? ¿La familia perfecta para Lisa no existe? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no, güey! Porque es en un mundo Eh, ¿cómo se le dice? ¡En un mundo al revés! Todos son buenos Pero no mejores que yo Desearía quedarme para siempre Oh, pero sí puedes De acuerdo Déjame adivinar Tienes ¡Wow! Pero tienes otra familia Que te está esperando Y te ama mucho ¿Ten que coser botones Sobre mis ojos? ¡Descuida, corazón! Te daremos un botón Para morderlo Mientras lo cosemos ¡No te muevas! Güey Que te piquen los ojos Siento que has de doler un huevo Imagínate ¡Oh, hija! Llegas a tiempo Maté a una serpiente Con tu saxofón Y puedes sacarla ¿Sabes qué? Mientras déjame limpiar La sangre de la boquilla Botones, por favor ¿Cómo carajos? Maté a una serpiente ¡Órale, serpiente! ¡Órale! A la de verde estado, bro Por favor Aquí falta algo Nosotros no teníamos una hija Entre Bart y la bebé Muy sabionda ella Toca la flauta, creo Lisa Se fue hace días Y la policía No ayuda en nada No es cierto ¿Qué? O sea, están muy tranqui... Apenas se va dando cuenta Homero Y cuando ya la reportó A March Con la policía Y parece... Y están comiendo Como que si tuvieran... No tuvieran una hermana Les ayude a armar Esa silla alta ¡Diablos! ¡Órale! Porque no ayudan en nada O sea, Lisa Mínimo Les hubieras avisado Que te ibas a ir con Curela Bueno, que te ibas a ir Al mundo al revés Pero no Los dejó con la intriga Bueno, ahora tenemos dos hijos Así que no hay favoritismos Maggie tendrá la habitación Maggie tendrá la ropa de Lisa Y Bart tendrá la tarea de Lisa ¡Aguabonga! ¡Bart! ¿Cómo me encontraste? Tuve un informante Lo sé Él puede hablar ¿Sí puede? Yo solo lo seguí Ay, no Ahora tendré que hablar con él Eh... No creo que él vuelva ¿Cómo estás tan calmado? Yo parí a esos dos niños Porque siempre las mujeres Oye, tus historias no son geniales Pero tampoco son aburridas Voy a entrar ahora Media hora esperando a la mujer Porque siempre las mujeres Tienen que sacar esas cosas A ver mi novia ¿Cómo le vamos a poner? Porque estábamos discutiendo Nombres, ¿no? Porque estábamos viendo Cómo le íbamos a poner al niño Ay, no Yo voy a decidir Porque yo lo parí Ay, mujeres Va a ver este video mi novia Y se va a nogar conmigo Pero No pasa nada, bros Así que pues vamos a dejar Este capítulo hasta hoy Hasta aquí el día de hoy Hoy se me hizo un poquito tarde Ya son las tres y media de la tarde Así que se va a ir subiendo a las cuatro No he comido nada La verdad Apenas estaba Me llegó la pantalla Me puse a acomodarla Me puse a acomodar Todo aquí mi desorden Así que Espero que les haya gustado Este capítulo Hasta aquí se lo voy a dejar El día de hoy Espero que lleguemos A ese millón de visitas Otra vez Es como en el video Del aro De la casita del horror Parodia El aro Ese video llegó A un millón de visitas Un millón Imagínate Un millón de gente Vio ese video Así que pues muchísimas gracias A todos los que han apoyado El canal Dale like Suscríbete amigo Porque hay videos Todos los días Ve a mi canal secundario Porque también hay videos Para que te entretengas Y no te aburras De la vida Como yo Así que nos vemos mañana Con la siguiente parte De Curela Los Simpsons de Curela Iba a decir de culera Pero Nos vemos mañana Adiós